Vamos a poner atención a esta denuncia, amigas y amigos. Vamos a poner atención a esta denuncia. Bueno, ciudadano denuncia que le ponen multa de manera ilegal. Vamos a poner atención, ¿eh? Juan Carlos Javier le robaron su camioneta en el 2014. En el 2014 le robaron la camioneta. Esto no tiene madre. Y ayer miércoles fue a sacar un papel de buena conducta y se encontró con la sorpresa de tener una multa de 1,500 pesos. Multa la cual sorprendió al joven ya que su camioneta le fue robada en el año 2014. No tengo Dios. Y la multa tiene fecha de ese mismo año, pero dos meses después que le habían robado su camioneta. Dios mío. No, esto se está acabando. Hizo el llamado a las autoridades para que solucionen esta situación, ya que en los próximos días participará en el concurso para actuar, para optar por el nombramiento en educación. Y esto le afecta significativamente. Mira, mi querido Juan Carlos Javier, no hay forma de que no puedas pagar esa multa. Eso hay que pagarlo, ya no hay vuelta atrás y dejar eso así. Lo que hay que reclamar es el abuso, es el abuso, pero no hay forma. Veamos. Mira, mi nombre es licenciado Juan Carlos Javier. Yo fui a sacar un papel de buena conducta, entonces me dijeron que no, que tenía una multa por no usar el cinturón de seguridad. Pero yo, eso fue en el 2014, lo cual me robaron el vehículo en el junio, lunes 9 de junio. Entonces la multa está en agosto de 2014, señal que ya habían dos meses luego de haberme robado el vehículo. Dos meses después me apareció con la multa. Yo no andaba en ella, porque si me la robaron en junio, en agosto fue que me pusieron la multa. Yo tengo, yo hubiese sacado papel de buena conducta, ahora hay concurso de oposición y cuando entro al sistema, es que me sale la multa. 1650 por no usar el cinturón de seguridad. ¿Sin tú tener tu vehículo? Sin yo tener mi vehículo, después que me lo habían robado. Que revisen bien los vehículos y que todo aquel que ande en un aparato sin documento, que lo depuren a ver quién es que ande en él, porque así no se puede, así no se puede trabajar. Son 1650 pesos que hay que buscar. Eso en la calle Salcedo, San Francisco de Macorís. Yo tengo allá más pruebas porque yo imprimí lo que fue la denuncia, o sea, la multa de que el supuesto de la MED que la puso. Yo tengo prueba maya, la cual no la tengo a mano, pero tengo el nombre de la MED que la puso y dónde tengo que pagarla. Ahí hay preso. De Ojo de Ago, Salcedo. Licenciado Juan Carlos Javier Gómez. Gracias. La queja, mi amigas y amigos, es una queja legítima. Hace 14 años que derrubaron la camioneta y apareció con una multa dos meses después. En el 2014, corregimos, en el 2014. Entonces apareció que una multa dos meses después que derrubaron la camioneta. Por el uso del cinturón, esto no tiene madre. No, 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 no. No, no, no.